Mi hermana fue mamá soltera a los 17. Esa canción se llama Madres Solteras, se la dedico a todas las madres solteras, a todas las madres en general, y muy en especial a las madres del corazón, porque una de ellas se dio. Querida hermanita, te escribo esta carta, porque a la infancia quiero estar con vos, un peor chilejo que te pasaste, que mi canalla desapareció. Te mando esta carta, también unos peces, hay unas rojitas que pueden ser. Son de mi canalla, que ya revanchica, tal vez mi sobrino la pueda cruzar. Cuando me ha caído que no tiene más, porque fue cobarde y abandonó. Va a tener un tío, va a tener primitos, y el amor de madre que le da la voz. Amar no es pecado, hermanita mía, amar es preciso, porque Dios amó. No tengas vergüenza, no tengas nada malo, malo es el aborto y no tiene perdón. Cuando nace el hijo, va a saber que lindo, su primer sonrisa, su primer acoso, no llores sepanas, por Dios te lo pide, que en tu vida entretienes una bendición. Cuando sea más grande y vaya a la escuela, cuando igual a poco tengas que plancharme, pensarás distinto de los tiempos que te pasan, que van a amar a las madres, no hay por qué edad. Cuando adolescente, le creen el arcachorro, la llama caliente, el primer amor. El mamón en su pecho, y volverá buscando alivio y consuelo para el dolor. Cuando adolescente, le creen el arcachorro, la llama caliente, el amor de madre que le da la voz. Amar no es pecado, hermanita mía, amar es preciso, porque Dios amó. No tengas vergüenza, que no es nada malo, el amor es el aborto y no tiene perdón. No es cosa, hermanita, que diga la gente, por madre y soltera nada va a cambiar. ¿Cuántas en el mundo pagarían por serlo? Si cachas que prendo, la vida te da. Muchas gracias.